Música El equipo, nuestro carácter, corrió los 90 minutos La verdad que mostró una actitud positiva y eso fue lo importante Vas enfrente, bueno, primero, tú te dijiste que ibas a retirarte el 18 de abril La final es el 21, ¿la quieres jugar la final? Hay que ver, hay que ver, a ver ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? Hay que ver Oye, Chivas, enfrentar a Chivas en una final sería, pues también muy atractivo Sí, mira, lo más importante es que se va a jugar aquí Se va a jugar aquí, este, yo creo que el equipo está convencido Que podemos sacar, podemos, este, quedar campeones de la Copa Pero lo principal es pensar hoy en el partido del sábado Que el sábado tenemos un partido de vida o muerte Que estamos jugando el descenso Sí, sí, la verdad que sí Como te digo, creo que todos mis compañeros y yo estamos conscientes De lo que nos estamos jugando Tenemos que sacar un resultado como de lugar Tenemos que sacar un resultado positivo de allá Si queremos, este, permanecer en primera división Oye, Gabo, hoy también demuestras con tu fútbol que estás Para dar en la liga y poder jugar más minutos, ¿no? Y dos goles, un gol, dos pases para gol, un gol, perdón No, yo, mira, siempre le he dicho, ¿no? Yo respeto las decisiones del entrenador Uno siempre está en los entrenamientos, se prepara bien para tener una oportunidad El sábado, pero bueno, al final de cuentas es el que toma las decisiones del entrenador Ahorita yo me voy feliz, contento porque mi equipo, mis compañeros tienen un gran esfuerzo Y ustedes lo notaron dentro del campo Mucho el grupo Sí, la verdad, aparte, es una final, te viste muchas cosas, ¿no? El primero, la Copa, las primeras jornadas no le dan mucha importancia Y ahorita ya la jugaron a final La verdad, te viste para los dos equipos Y sabemos, sabemos que el que gane tiene mucha posibilidad de salvarse Y ya mañana tenemos que estar pensando en la práctica Pensando ya en sacar los tres puntos allá en Guadalajara Hacer las mismas cosas y apretar desde la salida La misma intensidad es que jugamos los once Los catorce que entró, los dos, tres que entraron de cambio Con esa misma intensidad, tener mucha posición Y estar consciente de lo que estamos jugándonos